En Tultepec se vivió una Navidad desoladora, nada es igual desde esta explosión de aquel martes 20 de diciembre. Mientras en miles de hogares se festejó Nochebuena y Navidad, en Tultepec, Estado de México, hay tristeza. Las posadas se convirtieron en rosarios para recordar a los amigos y familiares que perdieron la vida en las explosiones del mercado de San Pablito. Se ora incluso en las posadas a las que hemos asistido, ya no se hace a manera de posada, sino de rosario de difunto, incluyendo pues claro la posada tradicional. La romería que se acostumbraba en los mercados esta vez no se instaló. La alegría que existía en las calles, porque era Navidad, no se siente, hay dolor. Y nosotros en familia pues la vamos a pasar lo más sencillo posible. Estamos con los hermanos de Enel Dolores. En por lo menos 15 hogares del centro de Tultepec hay moños negros en señal de duelo, pues son comerciantes de pirotecnia y vendían en el mercado el día de las explosiones. En esos hogares solo habrá rosarios para recordar a quienes perdieron la vida. Voy a juntar a mi gente y saber si hacemos un rosario, un rosario por los difuntitos. La iglesia espera a los feligreses, quienes acudirán a misa para dar gracias a Dios, porque siguen vivos. Porque ahora sí que hay que esperar, hay que dar gracias a Dios de que no nos pasó nada, que todavía estamos con bien en la familia. No hay palabras para… yo ahora sí que se siente muy triste, que esté todo tranquilo, todo… yo veo a toda la gente muy triste y pues sí duele. Con información de Ángeles Velasco, Imagen.